Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, consensuar para construir es la demanda que hoy nos hace la ciudadanía. Como sabemos, la actual administración de nuestro vecino del norte insiste en endurecer sus políticas contra los mexicanos que allá residen, vulnerando la convivencia social dentro de un país que ha sido nuestro principal socio comercial y aliado en diversos temas. No ajenos a ello, en este pleno y en todos los sectores de la población han surgido reiteradas voces que insisten en la necesidad de ver por nosotros mismos. Mucho se ha dicho sobre que es tiempo de mirar y fortalecer nuestro mercado interno, nuestra economía y todo aquello que sea en beneficio de los mexicanos. En nuestro grupo parlamentario esto no nos es ajeno. Por ello, hemos impulsado todas aquellas iniciativas destinadas a hacer de México una nación más próspera. Ese es el sentido de la iniciativa de reforma que hoy vamos a votar, pues va encaminada a fortalecer el medio ambiente y, por ende, el bienestar de todos los habitantes de nuestra sociedad. Según el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable, los edificios consumen el 65% del total de la energía, emiten el 30% de gases de efecto invernadero y consumen el 35% del agua de las ciudades. En materia de emisiones de contaminantes, la Ley General de Cambio Climático considera en su artículo 34º que, para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación. En Nueva Alianza consideramos que a estas políticas medioambientales también se deben sumar el Poder Judicial y el Poder Legislativo y esa es la razón de esta iniciativa que hoy venimos a discutir. Además, esta iniciativa busca incorporar el concepto de azotea verde naturada, una estrategia que se ha convertido en una eficiencia eficiente auxiliar en el combate de las emisiones provocadas por la contaminación. En todo el mundo, cada vez son más las ciudades que incorporan la implementación y mantenimiento de las azoteas verdes como una política pública. Tan sólo en nuestro país hay más de 8 mil metros cuadrados de azoteas verdes, cuyos ejemplos podemos encontrar en las azoteas del Hospital Belisario Domínguez, en el Museo Interactivo de Economía, la Glorieta de Insurgentes y la azotea más grande de América Latina, ubicada en el edificio administrativo del Infonavit, con más de 5 mil metros de área verde. Algunos de los beneficios de las azoteas verdes ampliamente demostrados y que podemos citar, consisten en su utilización como aislantes térmicos, ya que mantienen el inmueble fresco en estaciones calurosas y el calor en estaciones frías, reduciendo el uso de aires acondicionados y de sistema de calefacción. También aumentan la producción de oxígeno y mejoran la calidad del aire en las ciudades, ya que absorben los contaminantes y reducen las enfermedades respiratorias y el gasto en salud. No olvidemos que un metro cuadrado de pasto genera el oxígeno requerido por una persona en todo el año, sin omitir que atrapa 130 gramos de polvo. Las azoteas verdes absorben el 80% de la lluvia, evitando posibles inundaciones y reducen el efecto de isla de calor generado por las grandes ciudades. Habilitan espacios no usados en los edificios de viviendas y oficinas y zonas aislantes naturales del ruido, proporcionando un sistema de impermeabilización de larga duración, ya que aumenta la vida útil de dichos sistemas, el cual va de 5 a 10 años a más de 30 años, lo que se traduce en un ahorro considerable. Esas son algunas de las bondades de esta reforma. Por ello, en Nueva Alianza estamos convencidos de que esta iniciativa, en el mediano y largo plazo, traerá consigo grandes beneficios en la mejora de la salud y del medio ambiente de todos los mexicanos. Gracias por apoyar esta iniciativa impulsada por Nueva Alianza. Es cuanto, diputada presidente.